Ahora sí, venga yo, bienvenido de vuelta, bienvenido tú güey, tú, yo estuve aquí grabando hace un rato, hace un rato, tú eres el que estás ahí, güey, pasé un pinche unas navidades y un fin de año, yo creo que me cayó la gripe, el coronavirus, todo el mundo está enfermo, una mierda cabrón, es más, incluso sigo, sí, con mocos, yo también, sí, sí, o sea, no estoy bien, no, no, no soy yo, somos gente ya de cierta edad, híjole, bueno, pues se acabó la supercopa, eh, vamos ahí ya, hola Madrid, hola Madrid, enhorabuena, me querido, hola Madrid, con el Madrid te puedes meter, con el Barcelona ya no, si te metes con el Barcelona eres el anticristo, ¿por qué? ¿ah, ya no puedes decir nada de los pinches culés? no, 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 esta semana ha habido ahí unos cuantos que, no mames, espera, pero vamos a hacer la previa, luego ya, sí, por eso, haz la previa, lo que sea, pero estos minutos sí los ve la gente, y ahora qué pinche pretexto van a tener, el césped alto, como dijo, la luna, luna llena, no mames, les pasamos por encima, vámonos, pero esto no era un canal de Osasuna, ya, pero de vez en cuando da orgullito, para esos pocos, a ver, me da asco, los dos, para esos pocos osasunistas que sí le van al Barça y al sí le van al Madrid, son esos cinco minutips, bueno, dejamos la supercopa, que me odien más, sí, sí, no, no, para que me arrastres a mí a tu miseria, yo, vuelvo a repetir, yo solo soy de Osasuna, a mí, no quiero que gane el Barcelona, no quiero que gane el Madrid, el otro día tenía que ganar a alguien, y bueno, el Madrid es mejor equipo, y era lógico que ganara, ¿no? a mí en Barcelona, hay uno que me decía, no, tú siendo osasunista tienes que ser el Barcelona, y antimadridista, vale, ese es como el ADN, ¿no? la norma, si no, no puede serlo, a mí, el Farsa palanquero, me cae fatal, se ha pegado todo el verano puteándonos, el Real Madrid me cae fatal, son unos prepotentes, y chico, a mí es que me da lo mismo, que gane uno, que gane otro, pero, bien, bien dicho, rebecito, me alegré que ganara el Madrid, por la puta prepotencia que tiene el Barcelona, que encima vive en un mundo de fantasía, donde somos los mejores campeones, el ADN, los valores, o sea que, por lo menos el Madrid, ya sabes que son unos guays, y van de guays, pero por lo menos ganan, ¿no? o sea, al final, bueno, venga, volvemos a la copa, que es lo nuestro, vamos aquí a sufrir otra vez, al dentista, con la Real Sociedad, venga, dentro vídeo, empezamos previa, Osasuna, Real Sociedad, octavos de Copa del Rey, dentro vídeo. Oye, que besito, a ver, es verdad, es que no me acuerdo, creo que alguna vez lo dijiste, desde hace nueve años que no ganamos, sí, con Yacobo Arrasate, con Yacobo Arrasate, nunca, nunca le hemos, bueno, no es verdad, porque le ganamos, en la pretemporada, los partidos amistosos le hemos ganado, bueno, pero es eso de chocolate, eso no. Hace un par de años ganamos en Irún, la de Euskal Chapela esa, este año también le hemos ganado con un hat-trick de Catena, en pretemporada. Ah, vale. Así puede. Y bueno, y recibimos, ya estamos otra vez en octavo, estamos a tres partidos de la final, otra vez. ¿Y la final sería otra vez en Sevilla? En Sevilla, correcto. ¡Puta madre, cagón! Qué pinche manía, ¿cuántos pinches años para ir a ese lugar? Creo que quedan dos más, o tres más, hasta el 2026, o algo así, puede ser, creo que firmó el besito Rubiales. ¿Y la Supercopa hasta cuándo? Más, hasta el 2029, creo, firmó diez años. Oye, ¿por los pecados de Rubiales no se borran todas sus carabas? Es que los contratos creo que no prescriben. Bueno, pues yo estoy ilusionado, becario, ¿qué te voy a decir? Yo tengo ganas otra vez de copa, tengo ilusión, ¿eh? Imagínate que le ganas a la real. En cuartos tienes un poquito de suerte en el sorteo, te plantas ahí ya casi en semis, y en semis ya puede pasar cualquier cosa, como el año pasado, cualquier cosa, becario. El año pasado se dieron todas las cosas. ¿Por qué no se puede dar este? Porque este año no se está dando ninguno, cabrón, no mames, güey. Vienen de nalgas todos los partos. No, no mames, no, no mames. Bueno, ayer en la tertulia tuvimos una pequeña disertación de esto, le decían, no, a cuatro, cinco, atrás, bueno, yo creo que Yagoba es un acojonado. Cinco, y si pudiera me tiraría seis. Sí, y claro, así nos va, claro, porque este año cada vez que nos va un poquito bien, como el partido del Brujas. Nos va bien, y todos para atrás, todos para atrás, y ya nos meten gol. Contra el Girona, que le remontaba, todos para atrás, y la cagamos. Contra el Barcelona, lo mismo, le empatan todos para atrás, y acabamos perdiendo. Contra el Barcelona el otro día en la Supercopa, un Barcelona muy flojo. Flojísimo, cabrón, pero flojísimo, güey. Que le podríamos haber metido un poquito más de miedo, y claro, si tú sales a defender como una rata todo el partido, bueno, bueno, pero es igual, es lo que hay, no vamos a cambiar a este señor, y este señor es, este año, no sé qué le pasa en la cabeza, que lo que quiere es ser amarrar, amarrar. Y contra la sociedad le vienen todos los fantasmas del pasado, el señor Scrooge. ¿Cómo dices tú al señor Scrooge? ¿El señor Scratch? Scrooge. Scrooge, bueno, pues es el señor Scrooge, que, no sé, se le aparecen ahí en sueños, y no somos capaces de ganar la real nunca. Entonces, creo que va a plantear la siguiente alineación. Vamos a ver si acertamos. En la portería, creo que va a jugar Aitor. El otro día jugó Sergio Herrera, está en un momento de forma muy bueno. No sería extrañar que un partido que va a estar muy cerrado, a ver, los personas de la sociedad suelen estar cerrados, 0-1-1-1, en la liga quedamos 1-1. No, y es a un partido. A un partido, sí, sí. No me extrañaría nada que da penaltis, prorrogados. Osuna está especializado en las prorrogas. Entonces, no me extrañaría nada que el partido se alargara, hubiera prorrogas y hubiera penaltis. ¿Qué? ¿Puedes cambiar de portero en la prorrogas? O sea, los penaltis. Pues hombre, sería raro, ¿no? No, el pencherre hay que meterlo desde el principio, desde el minuto uno, que llegue calientito. Jugó la Supercopa el otro día, empezó con el cable cruzado, luego se montonó. Pues es que es un portero peculiar, pero creo que va a jugar Aitor. Va, creo. Mis compañeros dijeron, votamos ellos dos, defensa de cuatro, y dije defensa de cinco, como el Barcelona. Yo también digo que defensa de cinco. Yo también. Entonces, voy a optar por una defensa de cinco, con Areso, Catena, Espabila, que no te enteras, David García, Juan Cruz y Rubén. No te mueras, becari. ¿Ah, sí, Peña? Sí, Rubén Peña, la tele izquierdo. Esa es la misma alineación de la otra contra el Barcelona. No cambia, no cambia nada. Por delante. Ahí yo creo que vamos a tener cambios. Yo creo que vas a tener un 5-3-2. Un 5-3-2. Ese 3 va a ser, creo que va a jugar Torro. La gente dirá, Iker Muñoz. Creo que va a jugar Torro. Creo que va a jugar Moncayola. Y creo que va a jugar Aymar Oroz. Mi duda es los dos de arriba. Y voy a apostar por Rubén García y Ante Budimir. Esa es mi alineación, me quiero. 5-3-2. ¿Qué te parece? Bueno, 5-3-2, que en realidad será 5-4-1. Bueno, pues sería 5-4-1-1. Ah, bueno, sí, claro, 5-4-1, sí. Pero bueno, 5-3-2, 5-4-1, lo que sea. Pero el otro día jugó 5-3-2 en Barcelona. Sí, al final con este Rubén, no, que metió luego a... No, pero luego cambió, cambió un poquito. Pero casi al final, jugó 4-4-2. Pero bueno, voy a repetir. Aitor, Areso, Catena, David García, Juan Cruz, Rubén Peña. Por delante, Torro, Moncayola, Aymar Oroz. Y más adelante, Rubén García ante Budimir. Eso es mi apuesta. A ver, a ver, a ver. ¿Puede que entre José Arnaiz? Puede que entre José Arnaiz. ¿Puede que entre Iker Muñoz y que no juegue Torro? Me extrañaría porque Torro no jugó ni un minuto el otro día contra la Supercopa. ¿Puede que juegue una defensa de 4? Puede. No lo sé, no lo sé. Es una alineación complicada, un partido extraño. Bueno, con frío, con lluvia. Bueno, mucho frío, ¿no? Porque dan 12 grados. ¿A qué hora es mañana? A las 9 de la noche. Hora de bocadillo. Aunque estos dos digan que, ah, bocadillo, tienes que ir cenado. Porque si no, no aplaudes. Bueno, cosas aquí de los PTVs. Pero yo voy a ir con mi bocadillo. Debajo del brazo. Para comérmelo en descanso. Eso. Bien. Y con la sensación, fíjate que yo soy un poquito cenizo en general y acojonado, creo que Sosuna va a pasar de ronda. No creo. Estoy convencido. De normal, ¿cuál es nuestro tope? O sea, de normal que llegamos a cuartos siempre o nos quedamos en octavos. ¿Tienes alguna idea, más o menos? No, para llegar a octavos de final, Sosuna es un buen resultado. Octavos ya es un buen resultado. Históricamente, octavos, cuartos, habremos llevado 6 o 7 veces en nuestra vida. Semifinales creo que hemos llevado 4 y a finales 2. O sea que octavos de final ya es un buen resultado. Meterte en cuartos, además sería una buena inyección económica si otra vez tenemos la suerte de que nos voy a tocar en casa, ¿no? Hay un partido interesante que es un Atlético de Madrid-Real Madrid. Otra vez. Otra vez. Otra vez en Copa. Un hecho loca. Sí, sí. Y ahí creo que os van a untar el morro un poquito. Yo creo que ahí voy con el Atlético de Madrid. Híjole, si te digo algo, güey. Mira que el Atlético de Madrid me cae bien. O sea, bueno, me cae bien, sin más. Pero ¿sabes qué es lo que está cabrón? La pinche... O sea, así como nosotros tenemos el coco del Real. Sí, la maldición, ¿no? El Real, güey, es que parece que le llega al pinche Atlético de Madrid. Le tiene que coger a la medida, ¿no? Una final o algo. Si fuera un partido sin más, a lo mejor les pasa por encima. Pero todo lo que son partidos clave, cosas así. Pero todavía lo tenían ganado otra vez a falta de 3 minutos y lo tenían ganado y otra vez se les fue. Se les fue. Es que... Ah, no sé. Tómalo pinche Cholo, cagón. Está cabrón. Bueno, no lo sé, no lo sé. Yo creo que, a ver... El Barcelona otra vez vuelve a tener la suerte, Becario. O sea, la ronda anterior le toca el peor de todos los que había. Le toca el barbastro de la categoría. Ahora había 17 bolas para que le tocara el unionista. Sí, sí, no mames. Y va y le toca el Barcelona al unionista. No me jodas. O sea, yo empiezo ya a creer en cosas extrañas, tío. Ya, 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 ya. Negreira está todavía por ahí calentando las bolas. Sí, sí, no mames. Es que no puede ser, tío. Siempre toca el Barcelona al equipo de menor categoría. Ya, ya. No me jodas. O sea, es que en 17 a 1 había 17 equipos. Sí, sí, sí. Le tiene que tocar al Barcelona siempre el unionista. Sí, sí, sí. No me jodas. No le puede tocar al Alavés. Ya. ¿Sabes? O yo qué sé. O al Mallorca. Ya. No digas a Asuna. A Asuna nunca le toca. Pero, coño, alguna vez que le toque al Barcelona a uno complicado. Yo qué sé. Un Barcelona... Yo qué sé. Girona. Bueno, ya viste que el otro día el pinche Girona sufrió con Almería. Sí, no, sí. A lo mejor ahora el Barça le... Está todo muy igualado. Yo creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. A un partido... Es que un partido es horrible. Un partido es horrible, la verdad. Un Asuna Real Madrid en cuartos no estaría tan fácil para Real Madrid, ¿eh? Jugando aquí. Jugando allí, no, a olvidarte porque no, te pasan por encima. Y te gusta más la idea de que te eliminen en cuartos o elimines al Madrid en cuartos a que por fin llegas a la puta final y te toque uno de esos cabrones. Bueno, pero siempre te va a tocar uno de esos cabrones. Te va a tocar el Madrid. Pero que esa... Pues sí, güey, pero... En esos partidos claves, el pinche Barça y el Madrid saben... Saben... Sí, hombre, claro, son mejores, además. Tienen esas presiones, saben que son movidas. Sí. Bueno, llega a una rea de la sociedad que viene con muchas bajas, Vicario. Muchas bajas. Eso es bueno, eso es bueno. Sí, tiene a la banda derecha completa. Yo creo que dos de sus mejores futbolistas, Traoré, que está en la Copa África, y Takekubo, que está en la Copa de Asia. No están. Por favor. Y Sadik, que está lesionado, tampoco está. Entonces, tres futbolistas que son importantes. Sadik, sin ir más lejos, es el que nos metió el golazo ese que empató la rea de la sociedad. Pues están fuera. Odriozola, que jugó el otro día, el lateral derecho contra el Atleti, acabó lesionado y seguramente no estará. Entonces, bueno, una rea de la sociedad que viene de una rachita que no anda bien. El otro día vi contra el Atleti y Bilbao. Tampoco mete demasiado miedo, es verdad, que tiene buenos futbolistas, que te puede ganar. Que mete una presión alta intensa, que Osasuna le incomoda mucho. Vamos a ver cómo somos capaces de salir de eso. Pero creo que, si Osasuna de verdad, y Agobo Arrasate por una vez, intenta arriesgar un poquito y darle un poquito de, joder, no sé, estamos haciendo una temporada a nivel clasificatorio, bien, estamos a mitad de la tabla, más o menos tranquilos, no sufrimos, pero nos falta ilusión. Partidos miedosos, partidos aburridos. Cantele, tos para atrás, a ver si sacamos un punto. Decolorados, partidos, yo le llamo así, partidos piperos. Llevamos un año de que todo nos sale mal. Empezamos ya con la UEFA Mafia, con el Brujas, con el Brujos, con el Cazabrujos y todo sale al revés un poco. Entonces, igual es que el 2023 ya nos dio lo que tenía que dar, y Jesús, becario, vamos a empezar el 2024, a ver si el 2024 viene un poco más generoso. El otro día, mucha gente se fue contenta, dimos buena imagen contra el Barcelona, bla, bla. Creo que puede pasar lo mismo contra la Real, porque si contra la Real competimos, llegamos a la prórroga y nos ganan, ya bueno, hemos competido, pues tú hasta los cojones de competir, quiero ganar. Ese partido de Real Madrid-Barça que dicen que dimos buena imagen, yo creo que no. Cuando un partido como el Barça juega tan pinche como jugó. Un poquito más, le podríamos haber molestado. Tú que jugaste normal, sobresales. Pero así que vi unos Asuna que dije, hostia, cómo le metió duro ahí. Perdimos, ¿no? Pero cómo le metió. Sí, nos falta calidad, nos falta desborde, nos falta alguien, pues como un up de alguien que remueva un poco, que pueda dar en cuenta. Sí, ya sé, carajo. Y eso que a Abde tampoco en el Betis no le está yendo bien, porque prácticamente no ha jugado nada. Ha jugado muy poquito, tres partidos de titular. Pues sí, lo que pasa es que Abde aquí era el tesoro y allá es... Uno más, es uno más. Pues no, debería ser más tesoro, pero bueno, hay jugadores que tienen más peso. Tienen buenos futbolistas también en el Betis. Por eso, por eso, tienen jugadores, pues sí, ni modo, así es. Bueno, lo que decía, una Real que viene bastante diezmada, pero que al final es nuestra bestia negra que nos lo pone complicado, que no sabemos salir de esa presión alta que nos impone y que psicológicamente nos tiene un poco tomada. Es un poco lo que decía el Atlético de Madrid, que nos tiene un poco tomada esa medida. Claro, no es normal que no haya ya un factor psicológico que durante nueve años no le puedas ganar. O sea, no mandes. Yo creo que también el entrenador ayuda mucho con los planteamientos, con la forma de enfocarlo, con... No sé, la Ova creo que... Ya hablaremos de eso en otro momento, pero yo creo que empieza a dar síntomas de que esto... Ya sé que es muy poco popular decirlo, pero un cambio de ciclo, Becario. Creo que las cosas tienen un principio y un fin. Y ya creo que hemos llegado a nuestro prime y... O sea, a ver, nos hace falta bajar a segundo otra vez. No, no, no. Nos hace falta cachetada, pero... No, no deberíamos que llegara a eso. Yo creo que llega un momento en que los proyectos tienen un desarrollo y como decían todos el año pasado, hemos llegado a nuestro punto máximo. Yo, si mi director deportivo y mi entrenador dicen, hemos llegado a mi tope, y dicen, vale, perfecto, muchas gracias, a usted ha cumplido su objetivo y traigo a otro. Yo no creo que tú tengas que decir, ya no puedo aspirar a más, es lo que más puedo hacer. Ah, no, no, eso no se puede, eso no se puede. Tú no te puedes poner un límite. Ah, ya está aquí, pues. No, pues qué cojo. ¿Que Yagoba es un entrenador muy adecuado para Osasuna? Sí. ¿Que tiene sus carencias? También. ¿Y que creo que el mensaje a los jugadores no llega como antes? También. Pero tú crees que ahorita, ahora mismo, con la plantilla que tiene Osasuna, imagínate que saliera Yagoba y Braulio, ¿no crees que podría ser un derrumbe fuerte? ¿Por qué no tiene que ser ningún derrumbe? ¡Qué jolata! O sea, el día que no esté Yagoba, que van a desaparecer Osasuna. No, no, pero después de tener estos fichajes que no fueron tan buenos, que no ha habido un cambio, luego empieza de capa cabida y luego te sale el director técnico, se sale el otro, empieza a haber más capa cabida. Pero es que se van a ir. ¿Quién sabe? ¿Hasta cuándo tenemos a Yagobita? Acaba contrato el 30 de junio. ¿De este año? Claro. ¿Y no hay un run run de más mejor? Bueno, dijo que pasara la Supercopa, que ya hablaríamos, que no sé qué, tal, 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 tal. O sea, yo creo que acabará renovando, pero creo que Osasuna, más allá del entrenador, necesita renovar la plantilla. Necesita cambiar futbolistas. Y ahora que futbolistas que ya lo han dado todo, voy a decir, Dalí García, Chimía Vida, Rubén García, Nacho Vidal. Sí, pero de esos cuatro que has dicho, los dos primeros, si no llega una oferta, no se van a ir. ¿Por qué? Pues intenta venderlos, aunque sean Messi más bajo. ¿Pero sabes por qué? Porque Osasuna tiene que cambiar, tienes que traer cuatro o cinco futbolistas, no digo mejores, pero creo que los ciclos se acaban y los futbolistas se acomodan. Pero yo creo que David García ahorita, si lo ves en la defensa. El otro día hizo un buen partido a la Supercopa. Mis intocables son David García y Juan Cruz. Mis intocables soy. Entonces yo nunca pensaría en venderlos. Es más, yo regresaba a Catena. Oye, gracias por participar, pero no salió. O a lo mejor a Mojica. Oye, brother, que gracias. Mojica está cedido. No, Mojica no es de suerte. Por eso, pues ya no te queremos más, gracias. Que de mi defensa, el güey que sí es, me da igual si nos podíamos sacar dinero o no. Pero tú ahorita a Osasuna le quitas a David García y qué. Pues tendrás que buscar otro central. Pues sí, pero ya viste que... A lo mejor Catena empieza a funcionar mejor. No, mames, no. ¿Por qué? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque Catena siempre ha sido titular y no ha funcionado bien. Bueno, pero a lo mejor no, que no funciona es el dúo. ¿Tú crees? O sea, ¿tú crees? Catena el año pasado, en el Rayo Vallecano, hizo la temporada majestuosa. Claro, sí. Porque por algo será, ¿no? Y Enrique Gallego metió chingos de goles. Este chavito, David García, no sé cuántos goles metió también. Bueno. Sí, eso sí. Eso tú tienes años buenos y cosas buenas. Yo creo que Osasuna está en un fin de ciclo. Lo que era Morbera, ¿no? El que es bueno, no tiene rachas. No, no estoy de acuerdo. Todos tienen rachas. No, no, no. Todos tienen rachas. No, no, no. Hay jugadores... Los jugadores buenos tienen rachas buenísimas y rachas buenas. Buenísimas buenas. Buenísimas buenas. No puede ser que un güey en una temporada se sale y la otra temporada es una mierda y se sale y una mierda y se sale. Si tú ahorita comparas a Catena con la temporada pasada, ¿qué es más? ¿Casualidades de que tuvo una muy buena temporada o es un jugador estable? Yo creo que tuvo una muy buena temporada. Nada más. Hay que verlo más. Tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas. Yo no estoy diciendo que sea malo, ¿no? Nada más. Lo que pasa es que yo no creo que sea un tema de parejas, sino simplemente que Atena todavía no entra... A lo mejor la forma en la que Osasuna defiende no le viene bien. No sé, pero yo tengo un buen jugador, tiene una temporada aquí buenísima, pero su temporada siguiente es aquí, ¿eh? Puede ser. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, es un jugador bueno que está arriba. Bueno, lo que está claro es que este año, por lo que sea, no hemos acertado con la ficha. O sea, aquí no se suena a muchos jugadores de una temporada a otra, se caen totalmente. O sea, se caen, desaparecen. Bueno, Moy Gómez este año está muy flojo, ¿no? Aymar, en comparación con el año pasado, está muy flojo. Pero realmente lo notas. Entonces, ahí hay unos puntos que hay que ver. ¿Qué nos hace falta? Un güey como Andé para que todos estos jugadores como Moy, como... Pero no hay dinero. Por eso, pero es que hay que contemplarlo. Si un güey de estos que es creativo va a activar a las demás cabezas porque genera creatividad para que los demás suban sus números. Mira, este año han hecho una cosa mal, que ha sido gastarse todo el dinero que tienes para fichar en un futbolista que sabes que no vas a titular, como Raúl García. Porque tienes a Budimi y no lo vas a quitar. Entonces, si tú, esos 6 millones, no digo a Abde, vamos a olvidarnos de Abde porque Abde tenía un sueldo muy alto, lo que quieras. Pero si tú esos 6 millones lo inviertes en un jugador de otra posición que no sea el delantero, ahora estaría jugando un extremo izquierdo. Que no fuera Abde, pero que fuera un jugador que sepas que, bueno, tengo, bueno, o dos, pero uno, imagínate que tú quieres invertir 6 millones porque, mira, 106 millones. Pues fichas a un futbolista con mucha proyección, con 6 millones, apuestas, lo mismo que has hecho con Raúl García, pero en otra posición. ¿Por qué? Porque tú sabes que tu entrenador no va a jugar con dos delanteros. Sí, es muy caro. Y encima tienes a otro delantero como el Chibi, que es muy bueno, y lo tienes tirado a una banda al hombre allí en el puto exilio, que no, el pobre no se entera. Claro, porque no es de esa posición. Sí, sí. Entonces, ya tienes dos, ¿para qué traes a otro? Trae un extremo, ¿entiendes? Que si lo necesitas. Que si lo necesitas claramente. Que va a jugar chingo porque lo necesita. Pero no solo porque el extremo sea bueno, sino porque el extremo genera atención. Entonces, ¿Apde qué pasaba el año pasado? Que generaba dos tíos, tres tíos, y muchas veces los demás se aprovechaban de esa situación. Sí, 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 no, me queda claro. Entonces, ahora, Asasuna, los extremos no lo defienden. ¿Para qué? Si nadie va a desbordar. Sí, no. No tenemos ningún extremo. Quique Barja lo más parecido. Y Quique Barja, pues bueno, pues el hombre está ahí, ¿sabes? Entonces, no, no, no tenemos a alguien que tenga ese desborde, ese desequilibrio. Y sin embargo, tenemos un futbolista que a mí, Raúl García, me está decepcionando. Me está decepcionando porque no está dando el nivel que se esperaba. Primero, porque no juega suficiente. Y segundo, porque lo que se le ve, pues se le ven carencias. Yo soy muy sincero, yo lo veo súper lento, súper... Pues no sé. No sé si utilizan el mismo lugar Budi y él y se chocan entre ellos. El día del Castellón, el día del Castellón fue nefasto. O sea, pero déjate nefasto o no. Rebacho, un equipo de tres categorías menos. Tuvo cinco ocasiones con el portero y no. Pero es lo que te quiero decir, no es que sea nefasto. O sea, yo en un jugador sí puedo entender que un partido te salga mal todo. Digas, hostia puta. Pero si tú pones los dos, o sea, si tú tiras una línea y dices, a ver, vamos a calificarlo sinceramente. Pues es que yo no he visto nada que diga, ay, a ver, oye. O sea, mínimo el estilo de rematar que digas, hostia, qué técnica tiene ese chaval. No te vas a entender por qué has pagado 6 millones. Exactamente. O sea. Pero sin embargo, acá es muy simpático a la gente. Es como que hay que tener paciencia. Pero esas son manadas de los asunismos que yo no entiendo. Es chaval, vamos a darle oportunidad. Que porque no tienes pelos en la cola, te tengo que tratar como, ah, pinches generaciones de cristal. No mames. O sea, me estás diciendo que un güey que costó 2 millones menos que Budimir. 2 millones menos que Budimir. Budimir tiene, se acerca a Budimir. Bueno, la gente quiere esperar, ¿no? A final de temporada, ¿no? Yo, 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 yo ya dije que no iba a meter ni 6 goles. Te lo dije el primer, el primer día. Porque es un futbolista que no va a jugar. Y para un delantero necesita jugar. Por eso, pero yo lo que, o sea, olvídate 6 goles, olvídate. Estamos haciendo un vídeo que no pertenece a esto. No importa, ya está, ponemos esto, pero no importa. O sea, olvídate. Yo lo que te quiero decir es, tú cuando ves un jugador, sale a jugar. El primer partido, no. Pero al cabo de 3 partidos, dices, oye, ¿viste eso? Bueno, hay gente que le gusta ciertas cosas que hace, algún control. Pero, ¿qué? Es un jugadorista que es más asociativo. ¿Más asociativo qué? Que Budimir, sí. No mames, están los dos, Budimir y él, todo el puto partido en el área. Bueno, casi no jugó juntos. Pero, no, no, o sea, lo que te quiero decir es que quitas a uno o quites al otro y es que están en el área. Son dos güeyes que están en el área. Sí. Bueno, no sé, ya está hecho. O sea, a mí, sí, sí. No, no, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Quitas un güey así, oye, sí, lo que quieras, pero que te lo paguen en otro pueblo, en otra casa y metes a alguien que te mede minutos y que te genere fútbol en otro lado. En un puesto que necesitas más. O sea, no creo que Osasura no tiene la capacidad económica para tener un güey con ese valor sentado, lo que tú dices. A ver, parece un lujo que no necesitas tener, ¿sabes? Porque es una posición, lo que te digo, que ya la tienes cubierta. Entonces, cubre otra posición con ese dinero, ¿no? Me da una oportunidad de mercado, ta, ta, ta. Pues bueno, de momento ha salido como el ojete. Vamos a ver si con el tiempo, de tal manera, si el año pasado se valía. Vamos a hacer un vídeo de cómo se ha ido devaluando la plantilla. Así como el año pasado subió mucho, este año la plantilla es una, vale todos mucho menos. Sí, pero sí, pero mucho menos. Entonces, pues bueno, es buscar ese equilibrio, pues este año no se ha acertado. Sin embargo, oye, estamos ahí duodécimos o décimos segundos, como dices tú. Sí, pero eso… En el puesto 12. Doceavos, güey. Doceavos. Sí, 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 pero te voy a decir una cosa. Esto es igual que la vez pasada el año pasado. Estamos en el lugar doceavo por cosas que están pasando abajo que no lo puedes creer. Sí, bueno. O sea, porque mira que el colista vaya con cinco puntos, que seis. Sí, empató al líder. Por eso, pero es que lo que está acabando es que ahorita hay tres bloques muy marcados. Sí, sí. Los de abajo están muy… Bueno, cuidado que el descenso es engañoso, porque hay dos equipos como Sevilla y Villarreal ahí que no van a estar ahí al final. Pero es que ese es el problema que te digo, que Osasuna no ha sumado, no ha hecho puntos. Pero los dos que están abajo de nosotros son grandes equipos. Que a nada de que hagan dos tonterías, de repente Osasuna se cae. Bueno, hay otros equipos. Está en Celta, está en Mallorca, está en Cádiz. Yo no sé, yo no sé. Yo, 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 yo te digo así mi muy humilde opinión. A mí me da ñañaras esta temporada. No, no. Híjole. A mi caso que no, que Osasuna no va a tener problemas para salvarse. No, 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 no. Creo que con 36, 38 puntos te vas a salvar. No te estoy diciendo que vayamos a bajar, ¿no? Bueno, pues eso. Pero que de repente nos vamos a ver muy… Sí, que vamos a acabar el puesto 15-16, seguramente. Seguramente. Sí, seguramente. Seguramente. Pero bueno, eso aún así no sería una temporada de aprobado. Descendemos, salen corriendo un chingo de socios, me hago socio otra vez y ya, ahora sí, para arriba. No, el primer año que desciendes no se suele dar de baja a la gente. Pero sí, alguno saldrá. Puede ser. Y no alguno. Pero de todas maneras, te vuelvo a repetir. Si tú quieres salir de socio, vas a tener que pasar por el soy rojillo. Sí o no. Faltando tres partidos. Eh, 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 ya todos jodidos me hago. Eso puede ser. Eso puede ser. Sí, tampoco hay que regalar el dinero. Partido de otro. ¿Cómo vamos a quedar? Espera. 18.200 socios han comprado su entrada. Había que comprar, había que pagar. 10 papelitos cada uno. 18.200 más las entradas extra que compren los propios socios que podemos comprar. ¿Los mortales cuánto valen? A partir de 50. Entre 50 y 165. La media estaba entre 60 y 65. 50 la era más barata y la mayoría 60-65. Es dinero. Es 65-70 euros. Yo he pagado por el carnet de esta temporada 350 por todo el año. Entonces, claro. Que al final ver el fútbol es bastante barato. Pese a que muchos me la reniegan, ¿no? Y, bueno, yo creo que va a dar una buena entrada. Yo creo que andaremos en los 21.000 prácticamente rozando el lleno. Rozando el lleno. Muy bueno, muy bueno. Y si ganamos, mejor. Un buen dinero. Pues 28.000 socios a 10 euros. Pues 180.000 socios. O sea, dos euros. Que, bueno, para pagar la luz te llega. O sea, tampoco estar muy bollante económicamente. Pues va a haber recibido ahora un milloncito y algo con la Supercopa esta. Y, bueno, supongo que algo habrán hecho con ello. No sé. Liberar algo con préstamo o alguna cosa. Pagar deuda. Pagar deuda. Pagar deuda que es bastante considerable. Y va a haber buen ambiente. No de la noche. No va a hacer mucho frío. Lluvia. Y yo voy a decir que Osasuna empata. ¿Y esto se puede, güey? A cero. Sí. Ah, y luego penaltis. Y luego ganan los penaltis. ¿Y Sergio Herrera hace alguna locura? No, hay toro. Ah, no, porque hay toros en el jugador. Pero, bueno, ¿tú crees que vamos a sufrir así? Sí, 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 hombre. Hombre, hombre. Sufrir vamos a sufrir seguro. No, yo no quiero ni penaltis ni hostias. Definitivamente. Ya que he pagado 10 euros, coño, vamos a sacarle partido. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está con el porro. ¿Qué? Aquí el porro. No, no, no. Yo, yo, no. A mí soy el penaltis. Y eso no, no, no. No. Ganamos. ¿Cómo está divertido el penaltis? 2-1. 2-1. Sí, sí, sí. Porque nos meten gol siempre. Sí, eso es seguro. 2-1. No puedo decir más. Bueno, yo estoy seguro de que vamos a pasar. Y fíjate que yo siempre soy... Es que eso me da terror. Te prefiero negativo que de repente te pongas positivo. Tengo, tengo esa palpita. Tengo ese palpita. Por penaltis o como sea, pero vamos a pasar. Entonces, yo, porque no tengo dinero. Si no, metería 10 deuritos a que eso es una pasa. Creo que... Además, estará bien pagado. Vamos a ver. Ah, que no hay que... Apuestas están mal vistas. Paga. No se puede. No se puede. Que quiera apostar, que apueste. Claro, que ya. Bueno, pues nada. Que los que vengáis de San Sebastián, que seguro que sois muchos, con cuidado en la carretera. Las 9 de la noche es una mala hora. Mala hora. A la vuelta. De todo, va a haber prórroga de penaltis. Vas a volver para la 1. Para las 3 estás en casa. Es lo que ha hecho. Claro, hombre. De haber perdido, seguramente. Y encima, hombre, claro. O sea, bisbajo. Por una vez que me vengo arriba, me quedo, no me quites la ilusión. No, nada más te vale, güey. No mames, no mames. Si no me va a venir aquí con la cara de gilipollas. Es que, no mames. O sea, 9 años no hemos ganado. Y ahora en un partido de a un partido que no... Es que lo ves... Tiene que pasar, mecario. Esto estadísticamente alguna vez se da. Alguna vez se da. A mí que venga. Va, que hemos hablado de todo. Tiramos vídeos que podríamos haber hecho más vídeos. Pero bueno. Está bien, ¿no? Volveremos la semana que viene. No, porque es que esto sigue, mecario. Sí, sí, sí. Mañana tenemos partidos... O sea, mañana o esta noche subiremos la previa. O la previa, ¿no? El post del partido. Y habrá que grabar otra vez partido el viernes o el sábado. Porque viene el Getafe. Viene Bordalás. Don Pepe, esto es fútbol, hermano. Grabaremos, grabaremos. Esto es fútbol, papá. Dice Bordalás. Así que nada. La semana que viene haremos un videito de cómo ha ido evolucionando el valor de la plantilla. Me creo que lo dejamos para la semana que viene. Que estará un poco más tranquila. Y haremos un poquito de humo. Porque hay algún futbolista que se nos va, se nos marcha. Ándale. Se nos marcha Don Nacho Vidal. Ándale. Don Nacho Vidal va a coger las maletas en breve. Prácticamente te aseguro que la semana que viene va a anunciar que deja a Sosuna. Y es una pena porque me parece un buen tipo. Me parece un jugador que ha dado mucho a Sosuna. Y yo le voy a desear lo mejor. Sea que va a Almería, sea que va al Español. Que son un poco los que parece que son más cercanos. Pero otro que cierra un ciclo. Me creo que también empezó con Viviendo en Rojo prácticamente. Sí, sí, sí. Y bueno, si se nos va Rubén García también se nos irá otro. De los... Como se nos fue Oyer, Torres, Aridane. Todos los que... Agudera se nos irá Yagoba. O Braulio. Con ellos empezó todo. Sí, de repente no habrá ninguno que... El primer partido que hicimos de Viviendo en Rojo. ¿Te acuerdas cuál fue? Un Sporting de Gijón o Sosuna. ¿No te acuerdas? No. Es que tío... En fin. Que grabamos... Yo el primer video me acuerdo... ¿Ah, ya? Lo grabamos ahí, en la sala de sala. No, el primer video que grabamos lo grabamos. Sí, en la calle. Dentro de la calle. Sí, sí, en la sala de sala. Pero fue una pequeñita. Pero el primer partido que hicimos fue el Sporting de Gijón o Sosuna. Que ganó Sosuna con un gol de Rubén García. Oiga, güey. No mames, cabrón. De falta. Qué memoria. No mames, güey. Qué horror, cabrón. No mames. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Venga, pues nos vamos a eliminar la Real. Que me estoy quedando al fonito. No sé qué me pasa. Me estoy haciendo mayor. Esto de los putos virus me tiro huevos llenos. Venga, nos vamos a por la Real. Volvemos aquí el viernes. Cacho dijo que hacíamos tertulia. El viernes Sosuna se clasificaba. Coño, que le doy. Así que como nos vamos a clasificar, el viernes tertulia. Nos vamos viviendo en rojo a por la Real. Adiós. Agur.